¿Dónde mejor lugar para iniciar los jaripeos de primavera y verano? Si no en la Plaza de Toros los dos hermanos de Kilowartecas Y para arrancar temporada grande, el domingo 12 de abril, 5 de la tarde La voz y sentimiento del señorón Lorenzo de Monte Claro Para cantarle al señor de las canas, Lorenzo de Monte Claro ¡Lorenzo de Monte Claro! Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Tú eres pura cirugía plástica De cera es tu forma anatómica Además, el grupo pérrimo, solitario Y desde Tierra Caliente, grupo solitario Culebras andan ardidas, porque las he pisoteado En el ruedo hay agarronazo de ganaderos Cinco torones grandes y reparadores del rancho Los Arenales Y cinco toros del rancho Los Macedos Y con la escuela hay un gran agarrón de poder a poder De puro Ginetón Bragao De Houston, Texas Llega Toby de Iguala Guerrero Pasa El Salvador Apan de Iguala Aguilillo de Amuco E intocable de Guerrero Y de Dallas, Texas El Moy de la Venta El Charro de Querétaro Espuelita de Veracruz Andaliego de Michoacán Piolín de Veracruz Y Jordán Uribe Y pa' echarnos el jaripeo Que suene monta, monta Los zones de banda Tierra Guanajuatense La Tierra Guanajuatense Ambiente cien por ciento familiar No te lo puedes perder Venta de boletos solamente veinticinco dolarillos En el Cancún Y en estejano En la mexicana de Kilgore Y en las tejanas de Tyler Las puertas se abren a las cuatro de la tarde Solitario a las cinco Y el jaripeo a las meras seis de la tarde Domingo doce de abril Con el sello La garantía Y la calidad De promociones Rojas No faltes